Comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenido a tu programa Terapiarte, una fusión entre la terapia y el arte bajo la conducción de Ivette Cabrera y Omar Cabrera Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos la bienvenida a nuestro programa Terapiarte, una fusión entre la terapia y el arte bajo la conducción de mi querida Ivette Cabrera y de su servidor y siempre a través de Guanatos FM todos los martes Tenemos un programa hoy que va a estar, señora Cabrera Potente Sí, controversial, potente, pero de mucha claridad y de mucha utilidad para todos Y bueno, no puedo iniciar sin antes presentar a mi compañera y amiga, mi querida Ivette Cabrera ¿Cómo estás, Ivette? Hola, muy buenos días Perdón, pero estoy en la compartidera del link Muy contenta de estar aquí con un tema, como bien Dios y Omar, pues va a estar fuertecito Y creo que va a dar mucha claridad sobre todo Porque muchas veces no sabemos dónde estamos parados, ni qué procede, ni qué tanto es normal, ni qué no Hasta dónde sí, hasta dónde no Hasta dónde entro en un juego de dejar de ser yo para complacer el otro Hasta dónde necesito la aprobación del otro para sentirme que estoy haciéndolo bien Hasta dónde necesito sentir desaprobación o que me active alguna de mis heridas para sentir que embono Y eso es desde la parte inconsciente, obviamente, porque pues lo que queremos es sentirnos pertenecientes a Entonces, pienso que el montón de tipos de relación que existen Y creo que faltó una, yo traigo 12 tipos, pero creo que les faltó la relación con uno mismo Y creo que también eso es importante y creo que tendremos que mencionar en algún momento Porque es importantísima la relación que tenemos con nosotros mismos Yo creo que tendremos que darle un programa completo Sí Ahora que vamos a tener la oportunidad de lo de diciembre, podríamos hacer cosas como ese tipo Porque sí, creo que sería la más importante Exacto, y no viene, yo dije, ah caray, no viene Entonces dije, no, pues falta la de con uno mismo Entonces, sí sería importante también Y como dices tú, en diciembre nos piden las vacaciones Que dejemos programas pregrabados para que a ustedes se les puedan transmitir en diciembre, los martes de diciembre Entonces, pues sí, podemos sacarnos de ahí para ver lo que salga de aquí Irle dando estructura y adentrarnos mucho en la parte de lo sano Que es tener una buena relación con nosotros mismos Porque de ahí parte todo Si la tenemos turbia o chueca o malita La vamos a reflejar de esa forma con los demás, ¿no? Oye, y de acuerdo a la relación que elegimos O al sujeto que nos acompaña en ese momento Llamámosle así porque pues todo es nuestra decisión, ¿no? Y de acuerdo a lo que elijamos habla totalmente de nosotros Sí Entonces, cuando llega alguien de repente al consultor y empieza a hablar del otro Y no, y es que el otro esto, y fíjate que esto me hace y pasa esto Y yo digo, ok, pero ¿quién lo eligió, verdad? O sea, ¿y por qué sigues en esta constante queja? Exacto Donde, bueno, vamos a decir por qué Porque realmente te lleva de repente a un escenario cómodo y seguro Y conocido, muy probablemente conocido Y muy conocido De ahí parte todo Entonces, pues sí, pero fíjate que hace esto Y pues también me soluciona eso y también me hace Entonces dices, ok, entonces estás enredada Estás enredada en un sistema, en una relación de pareja Donde, aunque no te gusta, hay una parte que es cómoda para ti Y entonces eso confunde mucho en las relaciones, ¿verdad? Sí, de ahí entra la confusión Porque bueno, me trata así, ya está, ya está Es ofensivo, ta, 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 ta Pero también hace esta parte, ya está, y las sorpresas, y la Entonces sí llega a confundirse Porque entonces también excesivo control se puede confundir con amor Entonces les vamos a decir muchas cosas A ver, repítelo otra vez, eso está bonito También excesivo También excesivo control se puede confundir con amor Tus grandes frases Ah, es cierto Una más para patentar Una más para el libro de frases Sí El excesivo control, ¿verdad? El excesivo cuidado sobre lo otro La excesiva protección El excesivo decirte lo que tienes que hacer El excesivo decirte lo que no tienes que hacer Es también una manera de manipulación dentro de la relación Y aquí traemos de repente muchas cuestiones También recordemos, por ejemplo, que Por ejemplo, un escenario así A mí me puede llevar a un escenario así Incluso ayer lo hablábamos O sea, el hecho de yo haber venido de un sistema familiar así Muy protegida por todos Por todos O sea, por mis dos papás Y mis cuatro hermanos Como decías tú Qué bonito, sí, cuántas cosas Pero pues también Me quitan de alguna forma La capacidad De poder tener Autoconfianza sana ¿No? De decir, no O sea, lo que estoy haciendo Y lo que estoy eligiendo Está bien Y autodeterminación Porque algo que le pasa a alguien Con una sobreprotección tan fuerte Es que le cuesta trabajo decidir Y bueno ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Pues vienes de un sistema así Y yo ayer te decía ¿Qué hubieras elegido? Eso Que tuviste que Pues bueno Se disfrutó en su momento Estuvo muy bonito Un papá Unos hermanos O La contraparte Que es que no te hicieran caso Que fueras abandonada A lo mejor dentro de un sistema Aunque estuvieran presentes Y que no te tomaran en cuenta Y tú rápidamente dices No, no, no Pues lo que yo tuve Ok Eso te resta algunas cosas Por eso la vida compensa ¿Verdad? Porque si hubieras tenido La otra parte A lo mejor Desde muy chiquitita Hubieras tomado Tus propias decisiones Y Así es Y no pudiste Porque Los demás creían Que estaban tomando La decisión correcta Para ti Para protegerme Claro Entonces Puede ser Desde el amor Y desde el miedo O sea Desde el pensar De qué forma la protejo Mis papás ya hubieran Sofrido una pérdida Entonces mi papá también Y eso ya le hizo Un condicionamiento Diferente hacia mí Que nací después de varios años Pero es como ¿Sabes? Entonces También entiendo esa parte Entiendo esa parte De la protección De que no Y en el paso Pues yo en algún momento Lo descubrí Pues sí A través de ese miedo De no quiero sufrir Otra pérdida Me cortó las alas ¿Sabes? Es como De alguna forma Me hizo dependiente Pero era lo que Él podía hacer En ese momento Y con las circunstancias Que tenía Pero como bien dices Pues compensa Yo esa parte No la compenso Y como tú bien me dices Ayer Pues yo he ido trabajando La otra parte ¿No? La parte de la suficiencia De la De solucionar De lo que tenga que hacer Es la que nos toca Desarrollar a nosotros mismos ¿Verdad? La que La que no tenemos La que no se nos proveyó En nuestro sistema Entonces Pues bueno Vamos a hablar Sobre la identificación Del tipo de relación En el que estás ¿Verdad? En qué tipo de relación es Cómo es Cuáles son las relaciones Sanas Cuáles son las relaciones Que no son sanas Cuáles son las relaciones Favorables De crecimiento Cuáles son los tipos ¿Verdad? De relaciones Que existen Y bueno Cada quien evaluará De acuerdo a lo que Vayamos compartiendo En qué relación está Cómo está Si quiere continuar ahí O si quiere modificar Porque todas las relaciones Pueden ser modificables Sí, sí, sí Si ambas partes quieren De hecho yo como les digo A mis pacientes Con que uno del sistema familiar Tome terapia Se empiece a notar En todo el sistema Les llega de rebote Entonces Entre más miembros Del sistema familiar tomen Pues obviamente más se nota ¿Te parece que lea Los doce tipos? Ya mencioné El más importante Que es la relación Con nosotros mismos ¿Te parece que nada más Las lea? Y luego ya vamos Viendo qué sale Vamos A ver Vamos dándole Una por una Y yo también traigo Cuestiones de interacciones Poco saludables Y saludables Entonces ahí podemos Hacer como un collage Para irnos así como Paso a paso Que podamos identificar Todos Me uno yo a esta Identificación De los tipos de relaciones En los que hemos estado En las relaciones Que estamos De todo tipo ¿Verdad? Porque probablemente Solo estaríamos pensando Ah, la relación de pareja No, no, no La relación que tenemos De interacción Con nuestros más cercanos ¿Verdad? Hijos Padres Padres Compañeros de trabajo Amigos Y sí Y sí Por supuesto Pareja Entonces sí Tenemos que tener Como bases Bien claras En cómo tendrían Que ser Las relaciones Tú hablas De los tipos Y yo de las maneras Ajá ¿Verdad? Y sobre todo Que me parece Que nos vamos a complementar Muy bien Porque yo sí Me enfoqué En los tipos De relación De pareja Ajá Y también ¿Qué sí con los hijos? ¿Qué sí con esto? Pues al final Estamos todo el tiempo Vinculándonos ¿No? Pero yo sí Los investigué De pareja Tú me preguntaste La emisión pasada De cuál sería Como la La relación De pareja ideal ¿No? Que me dijiste Tú para ti Y yo hablaba De tres puntos Que creo que son Básicos Que sería La ser auténtico En tu relación Que puedas ser tú Que esté llena De libertad La relación Y libre Totalmente De manipulación Y de control Que es a lo mejor Lo que ya no queremos Muchos Y la tercera parte ¿No? Que es Reciprocidad Que las dos partes Se puedan entregar De manera equitativa A lo mejor Con diferente moneda Pero equitativa Lo que se dan Y lo que se entregan Entonces Dar y recibir A la misma medida Ajá Entonces yo creo que Esas tres particularidades Nos llevarían como A una relación De todo tipo Equilibrada O sea Una relación De todo tipo Equilibrada Entonces De ahí partimos ¿Cuál sería como El primer tipo De manera de relacionarnos? Y déjate algo Si no es mutuo Y si no es equitativo Pues el que Da más Se termina cansando Entonces es Como bueno Los días Es que sea equitativo Porque tarde Que temprano Uno de los dos Se va a cansar Entonces es mejor Que sea mutuo Que sea equilibrado Y que sea recíproco Pues es que es como Si estuviéramos cargando algo Si traemos Cuatro kilos De algo cargando Si yo te doy dos Y yo agarro dos Pero imagínate Que yo te dé tres Y luego te dé cuatro Y yo vaya libre Y tú con los cuatro Con tal de no Separarte de mí Vas caminando a mi nivel Te vas a cansar mucho Entonces por eso Hay que cargar El mismo peso Si hay que cargar algo Y fíjate que se me vino Algo a la mente Por ejemplo Tú me puedes dar a mí Todos Y yo caminando contigo así Y no te digo nada Pero voy generando Enojo hacia ti Porque no me ayudas O sea en lugar De decírtelo Me callo Seguimos avanzando Pero yo así de Ay que abusivo Esto Si me entiendes Pero aquí está verdad Y no digo nada Porque a lo mejor entra Se activa mi miedo Así digo algo Que se vaya Que se vaya Entonces Si todo lo basamos En la idea freudiana De que todo reacciona O es de acuerdo Al miedo Y al deseo Pues entonces Todo fluiría Hacia un lugar Que diferente sería Que te dijera A ver espérame tantito Ahí te va tu mitad Y ya Sigamos caminando Y ahí comprobarás Si el otro Está dispuesto a cargar Lo que le corresponde También Ahí da mucha información Si no está dispuesto Quiere decir Que no estás en una relación equitativa Y si tú la necesitas Pues tendrás que tomar decisiones Porque imagínate Hablamos de esa analogía De los cuatro kilos Yo te doy los cuatro kilos Y pues yo voy bien a gusto Ay que a gusto Esta relación está bien cómoda Ligera Ligera Súper ligera Yo camino súper cómodo Súper a gusto Esto está bien padre Y yo cada vez mejor Y yo te volteo a ver a ti Como ¿Tú por qué estás a disgusto? O sea ¿Qué tienes? Y tú No, nada Este Todo bien Y yo te veo siempre Una cara de compungida De algo le pasa Oye Los zapatos Te molestan ¿O por qué? Y tú no Hasta que un día Y ves dices Basta Oye ¿Sabes qué onda? Si me pasa algo Creo que te toca cargar Esos dos kilos a ti Y si yo Me los das Y en ese momento yo digo Ay no Yo no quiero este compromiso Yo no quiero el compromiso Estar cargando estos dos kilos Tengo El libre albedrío De poder decir Yo ya no quiero participar En esa relación Suéltalos Ajá Entonces Suéltalos Por eso muchas veces Cargamos lo del otro Por el miedo a que el otro Se pueda ir Y que el otro no diga Híjole Si voy a A cargar Es lo que me corresponde Cargar también Se me va a quitar la comodidad De la relación Pero una persona responsable Sobre todo hablando De la responsabilidad afectiva Obviamente va a decir Ay sí discúlpame Y ahí entra la parte De cuando yo te digo Ahí te van tus dos kilitos De la importancia De poner límites sanos Porque yo no te estoy pidiendo Algo fuera de la realidad Simplemente te estoy poniendo Límites De sabes que lo más justo Es que cargamos entre los dos Que los dos contribuyamos De la misma forma A la relación Y eso va a hacer Que los dos estemos como De Ya no siento Ni que te cargo Ni que me cargas Ni que te empujo Ni que me empujas Esa es una relación sana En la que estamos aquí ¿No? Hombro con hombro Compañeros de vida Y que Nos ayudamos mutuamente ¿No? Porque a veces tú no puedes Cargar los cuatro kilos Y a lo mejor yo los voy a cargar Temporalmente Porque Así lo estamos acordando O como decías al principio Tres y uno O a veces Tres y uno O a veces dos y dos O a veces un ratito cuatro Luego tú los cuatro Pero aún así Tú te das cuenta Que estás en una relación equitativa Que es una relación mutua Porque hay comunicación Y hay reciprocidad Cuando yo no puedo Tú me ayudas a poder Cuando tú no puedes Yo te ayudo a poder Porque se vale también No poder Metafóricamente Digamos que no Sientes No aprieta el zapato No cala No cala la relación Y también es muy válido En las relaciones Entender que a veces Hay días que no podemos Porque a veces Nos queremos poner La capita esa de Yo siempre puedo Y yo siempre hago Yo siempre soluciono Hay días que no se puede Entonces la pareja Tiene que estar como Para entender de que Hoy no puedes Y hoy respeto Que no puedas Ayer no podía Bueno Y habrá días que no podamos Y habrá días que podamos de más O sea Y que le podamos decir al otro Hoy puedo de más Échame lo tuyo Porque yo traigo ahora Ya en la tarde Medio pude Pero en la mañana Tuve que agendar pacientes Porque pues ya sabes Te dije que tenía migraña Y es por Hacía muchísimo Que no me daba Y es porque traigo todo Ahí dándole vueltas A varios asuntos Entonces pues es como Una eje De darme cuenta De que no está en mis manos De que genera incertidumbre Que genera miedo Lo que venga Y pues sí Desde el domingo a la mañana Me empezó la migraña Y ayer Y mal La náusea es todo Y ya en la tarde Me recuperé Oyuki mi asistente Me dio una pastilla En la tarde Pude tener pacientes Pero ahorita está el dolorcillo ¿Sabes? O sea todavía anda ahí Rondando Y es parte Fue un día pues difícil Ahorita todavía siento La cabeza dolorida Sin embargo es de los días Que hoy no puedo Hoy no puedo Y creo que tengo el derecho A decir hoy no puedo Porque siempre puedo Entonces si un día Me permito darme cuenta No voy a evadir Sino que voy a dar cuenta Sabes que hoy no puedo Me siento así Me siento mal Sabes que sí me metí a bañar Pero me acosté Porque no podía O sea no podía ir al consultorio Entonces hice lo que tenía que hacer Estuve así De decirle Ay sí ahí voy O sea con náuseas Y con dolor de cabeza Porque yo sabía Que si iba Y lo podía hacer bien O sea no me iba a permitir Hacerlo mal ¿Sabes? Entonces dije Me voy a forzar Voy a hacer lo necesario Y luego dije No Sí me siento mal Entonces creo que también Es válido eso El saber cuándo puedes Cuándo no Y de qué forma La otra La pareja te puede decir Sabes que sí Pues te entiendo Y a lo mejor Nada más necesitas un abrazo Y que te diga Todo va a estar bien Tranquila Y eso es como Ajá Y que Y creo que si la pareja O si vamos a elegir Vivir este Esta experiencia humana En pareja Tendría que haber una pareja Que pueda ayudarnos A regularnos O sea Ajá Donde podamos regularnos Y no es que me cargue siempre No Sino que va a haber momentos Donde yo necesito Regularme A través de ti Porque si es más sencillo Regularte a través de alguien O sea Y por eso Tan buena la terapia Porque De repente Traes todo por ningún lado Y en una sesión Acomodas Y sales Más regulado De lo que estabas Y te sientes mejor Entonces Si vamos a tener Una pareja Que sea una pareja Que nos apoye A regularnos Y bueno Estamos en este proceso De ir aprendiendo ¿Verdad? Cómo De identificar Donde estamos De qué tipo de pareja Tenemos De qué estamos eligiendo Y todo lo que estamos eligiendo Va muy de acuerdo A nosotros mismos Entonces Responsabilicémonos De la aquí De la ahora De lo que hay en este momento Y si no te gusta Si no estás conforme A lo necesario Para modificarlo Así O sea No estoy conforme Haz algo Haz algo Porque si no estás conforme Y no haces nada La inconformidad va a ser permanente Y tampoco Va a vivir en modo queja Imagínate Y se va a acostumbrar Ay no Desde la víctima Me hace Me dice Entonces Es como No responsabilízate No quieres algo así Toma decisiones Ajá Y es Y sabemos Que la toma de la decisión Es dolorosa Las decisiones importantes En nuestra vida Duelen Sí Por supuesto Por supuesto Porque van a marcar Un antes y un después No desea gratis Y además Te vas a enfrentar A todo eso Que no te gusta enfrentarte ¿Verdad? Estar solo Resolver las cosas Por tu propia cuenta Nuevamente Cerrar Y luego volver a empezar Otra cosa O sea Dices Ay Pero bueno A veces es necesario ¿Verdad? A veces es necesario Fíjate que a veces Los cierres O las pausas terapéuticas Son súper valiosas Para comprobar O sea Se comprueban Muchisísimas cosas En las pausas En esas cuestiones temporales Que muchos dicen No Yo no quiero hacer una pausa Porque a veces Las pausas Ayudan a que sobreviva Algo Sí Y a que nos demos cuenta Y que Revaloremos La relación Revaloremos En donde estamos Revaloremos Todo Se pueden hacer reajustos Decir A ver ¿Dónde estoy parado? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Claro Y a lo mejor es buena una Porque Si me voy a quedar aquí Me quiero quedar bien Exacto Y la única manera Es que yo esté seguro De que quiero estar aquí Porque si yo estoy seguro De que quiero estar aquí Me voy a entregar al 100 Y voy a hacer lo necesario Para quedarme Totalmente Y si no Inconscientemente Voy a ir haciendo lo necesario Para irme Ajá Entonces que mejor Tener la claridad Y tener un diálogo Con la persona Para decir ¿Sabes qué? Yo necesito esto Tú que necesitas Vamos para donde mismo Échale pues Ok Pues vamos a la primer La primera Y mi favorita Es la relación monógama Relación monógama Es el tipo de relación En la que ambas personas Se comprometen A tener una exclusividad Emocional y sexual Es decir No involucrarse romántica O sexualmente Con otras personas Ajá Ejemplo Una pareja que vive junto Y se mantiene fiel El uno al otro Respetando los acuerdos De exclusividad No necesariamente Tienen que vivir juntos Desde que tú Eliges a la pareja Y estés en el proceso De convivencia Lo que sea Si tú estás eligiendo La persona Y eligen tener Una relación monógama Pues harán lo necesario Porque es una relación monógama Que tú puedas ser Como eres Igualita Igualito Cuando estás con él Y cuando estás sin él Ok Y recordemos Que esta relación monógama Está basada En acuerdos Tú tienes que acordarla ¿Por qué? Porque definitivamente Está comprobado Que el ser humano No es monógamo Por naturaleza Pero en los sistemas Actuales Se le da mucho valor A la parte monógama Y tiene que ser Un acuerdo Totalmente entre dos Si uno de ellos dos No está de acuerdo No se puede realizar No pues no Entonces sí Sí tendría que ser Bien acordada Hablado Sí que esté hablado Con todos sus Sus cláusulas Sus matices Bien puestas Y que realmente Estén los dos capacitados Para poderla ejercer Y es cuando se puede entrar A una relación monógama Porque si tú entras A una relación monógama Sin estar de acuerdo Vas a padecer mucho Claro Vas a parecer Te vas a sentir asfixiado Totalmente Te vas a sentir Y fíjate cómo No necesariamente Te tienes que sentir así Puede ser una relación De mucha libertad Donde cada quien Tenga su tiempo Su individualidad Y compartan tiempo Y espacio Y momentos Y sentirte libre En una relación monógama Es cuestión de saber elegir Y tener perfectamente La claridad Que es lo que quieres En tu vida De ahí parte todo De ahí se parte Hacia todo Yo digo que Que las relaciones De pareja Mientras estén acordadas Por los dos Del tipo de relación Que sea Y estén los dos de acuerdo Va a ser funcional Claro ¿Verdad? Que ambos estén de acuerdo Totalmente funcional Si los dos están de acuerdo Va a ser esto Va a ser de esta manera Ok Yo sí le entro Yo también Va No le entro Para que no te sientas forzado No, pues yo sí quiero entrarle No, así no funciona Porque el otro Va a tener que cargar Todo el peso de la relación Y la parte emocional Psicológica Y va a ser muy complicado Va a salir huyendo Tarde que temprano Va a salir huyendo Porque ya no va a poder Y lo va a somatizar Con todo Cuando estamos en una relación Que realmente no es saludable Nuestro cuerpo lo somatiza O sea, nuestro cuerpo rápidamente dice A ver Está sucediendo esto Te voy a mandar eso como el poquito Para que te des cuenta Que algo tienes que ajustar aquí Le hace falta algo a esto O le hace falta poner un límite O le hace falta No sé Pero algo le hace falta A mí se me manifestó en vértigo En vértigo Entonces Esa parte de De No tener como un lugar firme ¿Verdad? De no saber en dónde estoy parada Y sentirme desestabilizada Firmeza Y bueno Que al final le cuentas Es lo que necesito Y más Ivette Cabrera ¿Verdad? Ivette Cabrera Tú una vez me dijiste Tú eres de las personas Que les gusta saber En dónde están paradas Es que Es correcto Cada cual Tiene particularidades Que no puede modificar Porque son parte De 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 la esencia Del humano Y hay Particularidades como la tuya De que A ti sí te gusta Saber que Oye Esto es de madera Y está firme Sí Y puedo poner mis cosas aquí Y no se van a caer Sí A ver déjalo Compruebo Sí Deja ver si la silla funciona Yo veo Yo veo las Las maneras de Ivette Cabrera De que Ella necesita certeza Para ver si las cosas Van a funcionar Hasta la silla es como No sé Era muy para atrás Y eso Certeza Eso te hace Certidumbre Ser quien eres Exacto Funciono al 100% Y si alguien Ojo Quiere estar con alguno de nosotros Después de conocernos Y saber quiénes somos Bienvenido Si no Pues no cabes ¿Verdad? En una relación ¿Por qué? Porque O si no te gusta Que yo Sea de esta manera Porque Pues es mi esencia Discúlpame Pero no puedo cambiar Por nadie Entonces Yo no le estoy haciendo Daño a nadie Queriendo tener certidumbre O sea Fuera otra cosa De que Ah no A mí me gusta que eso Y que tú te arriesgas Y te pongas en peligro Va a ser el otro No No Eso tiene que ver conmigo Ajá La certidumbre De saber dónde estoy parado Y saber Que voy a ser respetado Y aquí entrarían como Las interacciones Poco saludables En las relaciones de pareja Que se pueden dar En todo el tipo De relaciones de pareja Y una serían Las faltas de respeto Ah sí Qué horror ¿Verdad? O sea Que no haya Faltas de respeto En la manera En que nos relacionamos Con cualquier tipo De relación que tengamos Menospreciar ¿Verdad? Eso de Ay sí Eso a mí me parece Tan pedo No darle valor A lo que A lo que sentimos Que pensamos La burla La burla Fíjate cómo una forma También es la La Anulación De la emoción Ajá Aquí está Es desestimación De pensamiento Y sentimientos O sea Eso también es importantísimo Súper Ayer uno de mis hijos No va a decir quién Este Me dijo No mamá Es que el otro día Estaba yo hablando Y le dije a Que Que tenía Me dijo No es que hoy ha sido Un día muy pesado Y me siento mal Que le dijo Ah Oye me das con una tarea Y le digo Ay Le digo ¿Qué onda? Y se me casi Le digo Anulaste lo que te estaba diciendo O sea Ella te está diciendo Me siento mal Hoy ha sido un día muy difícil Y tú Oye Ah ok ¿Me ayudas con una tarea? Le digo No inventes O sea Eso es la anulación De la emoción ¿No? Totalmente Y es una gran falta De respeto Aunque no se vea Aunque no se vea Oye ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Yo quiero Solucionar lo mío Lo tuyo Está bien Que te hayas Pero ahorita 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 vemos Lo tuyo Resolvamos primero Lo mío Ok Es falta de empatía También O sea Uno de los grandes Una de las grandes faltas De respeto En las relaciones Y que no se pueden permitir Es romper con los límites O sea Los límites impuestos No se pueden romper No son negociables No se pueden traspasar ¿Verdad? Así es Y que no se pueda Y además Yo creo que si tenemos logros Y tenemos como cuestiones personales A aplaudir Que haya quien las pueda aplaudir Que haya quien las pueda reconocer Que haya quien las pueda validar Porque es muy bonito No necesario Pero es muy bonito Que alguien te las valide ¿No? Que alguien te diga Ay lo hiciste muy bien Ay Qué bonito programa Ay Me gustaron tus tenis Tonterías Ah Qué bien vas Ah Se nos toque esto Qué bien te ves el día de hoy ¿Verdad? Hoy algo te hiciste Pero te ves bien Sí Yo creo que eso es importante ¿Eh? Te dije Gracias Ah Gracias Este Ay Es parte De lo que tendríamos que hacer Con los que nos estamos rodeando O sea Ver la parte positiva De repente del otro Hoy te dije Ah Te ves bien hoy Te ves como Bien relax Y a pesar de que traes todavía Tu Sí la migranilla Tu cuestión Somatizada Del dolor de cabeza Pero creo que Hoy tienes el autocontrol De poder decir A ver ya Me voy a poner a ser funcional Totalmente Y poco a poco Me irá cayendo el mente De por qué apareció Este dolorcito ¿Verdad? Te acuerdas que la semana La semana pasada Te decía Y me voy contenta Porque hablamos de los duelos Y de los cierres Y no lloré No lloré Pero el domingo Estaba la migraña Entonces Es una parte del cierre Se están vendiendo Cosas de la casa Entonces es ¿No? Viene Viene el verdadero proceso Viene el verdadero proceso De ya De perder cosas De que se pierdan Muchas cuestiones Y bueno Pues es normal Que te sientas así Es normal Que cuando estamos En un proceso De pérdida Porque así lo Así lo interpreta Nuestro cerebro Es una pérdida Aunque te digan todo No, pero mira Que esto Y vas a estar mejor Sí, sí, sí Pero en este momento Yo siento pérdidas O sea Se están yendo mis cosas Mi familia Que yo tenía aquí Exacto Ya con una expectativa Ya no Ya no es como yo creía Exacto Se rompe toda la expectativa Y duele Y es válido Y yo sé que voy a estar bien O sea Yo sé que esta migraña Se somatizó Le quise echar la culpa Al minotinto Obviamente, ¿no? Este Pero yo sé que voy a estar bien Sé que en algún momento Voy a estar bien Pero en este momento duele En este momento duele En este momento Tengo que hacer reajustes Y en este momento Tengo que validar mi dolor Y tengo que validar también Mi necesidad de decir ¿Se vale quedarme en la cama En la mañana de ayer? Si no podía ir al consultorio ¿Puedo? Así es Y cada quien tiene que hacer Sus propias pausas Muy responsables Porque primero estás tú O primero Pues está la señora Cabrera Primero está el señor Cabrera Y si tú estás bien Y yo estoy bien Lo demás va a estar bien Sí, si no que van a recibir Los demás, ¿no? Exactamente Si nosotros salimos allá Y no estamos bien ¿Qué versión de nosotros Le vamos a otorgar al mundo? La enojona La refunfuniona La reclamadora Sabes también O sea, imagínate el juicio O sea, imagínate el juicio de Híjole Me va a decir algo Ya viene a Oye, quiero hacerte una observación Quiero hacerte Oye, me vi muy así como Sí Hasta sentí así como Quiero hacerte Ya me va a dar el mano Quiero hacerte una observación De que no estás haciendo las cosas Como deberías de ser Ya me va a dar el mano Y yo creo que lo que Lo más bonito de un ser humano Y lo que conecta a otro ser humano Es que sea él, ¿no? Que tenga sus maneras de caminar Que tenga sus maneras de decir Que tenga su voz Que tenga su risa Que tenga sus manías, ¿no? Y que tú dices Ay, me acordé de fulanita O me acordé de fulanito Porque así le hacía O sea, que esas manías Sean tan particulares que Particulares y únicas Que aprendas a amar Esas partes también Porque eso es lo que nos Lo que nos Lo que conforma nuestra esencia O sea, cada una de las cosas Que yo soy Como me acerco al otro Como lo abordo Como lo saludo Como le pregunto Como empatizo Como lo amo Es mi manera Y la semana pasada En la terapia de terapeuta Escuché una frase Que me gustó mucho Y la quiero decir Que es Renuncio a mi necesidad De que los demás amen Como yo amo Porque entonces Yo tengo mis maneras Pero yo tengo las mías Cada quien tiene las propias Y entonces La parte más bonita Es permitir Que los demás amen Como pueden amar Porque ni siquiera Es como saben Es como pueden De acuerdo a la historia de vida Es como viene La relación de papá y mamá Cuántas cosas están ahí Latentes Que se van a traer A la relación De la relación Y eso Qué difícil Qué difícil Porque todos En algún momento Queremos que el otro Haga lo mismo Que nosotros hacemos Cuando decimos amar Por eso existen Los lenguajes del amor Que ya se los dijimos En el programa pasado Y tendremos que respetar Cuando alguien tiene Una manera distinta A la de nosotros Totalmente Y saber qué se puede hacer Para saber si A través de la forma En la que él Lo habla El amor A mí me contribuye En algo Y me puedo quedar Si son totalmente Dos diferentes Y se repelen En el lenguaje Del otro Pues habrá que Verse con mucha claridad Si van a poder Permanecer Con algo Porque es como Si tú hablas mandarín Y yo hablo Español Pues está cañón ¿No? Estaría muy difícil Si hablando el mismo idioma Está complicado Exacto Si con el mismo idioma Ok Voy a leer mensajitos Señora Cabrera Porque luego se van Ok Ándale pues Ahorita estamos como A la mitad del programa Le damos así como Este intermedio Para nuestros mensajes Y bueno Vamos a empezar Con el querido Carlos Hugo Sol Asencio Buen día Estimados amigos Cabreras Team Como siempre Un gusto Escucharlos Con temas Sanadores del alma Les mando un fuerte Y afectuoso abrazo Muchas gracias Mi querido Doctor Sol Un abrazo Donde estés para ti Siempre con mucho 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 cariño Saludos Normas y fuentes Burciaga Muy cierto A veces Callas para evitar Discusiones Sí Uf Uf Por no pedir ayuda ¿Verdad? Aquí lo dice Y nos callamos Y si Pero recordemos Que cuando Callamos Para no crear Un conflicto Con el otro Nos creamos Un conflicto Con nosotros mismos Eso es importantísimo Tenerlo bien claro Porque el conflicto No va a desaparecer Aquí dice Norma Que puedes pedir ayuda Pero Ella dice Y si no la recibes De tu pareja Probablemente sea mejor Caminar solo Así es ¿Verdad? Pues sí Ahí es donde Estamos Ahí estamos hablando De los kilitos Ajá No quieres Cargar por favor El mío Porque estoy muy cansado Carga mi peso Hoy No seas gacho Ay no Es que no ¿Cómo te voy a cargar Esto? Entonces si no te puede ayudar Oye tienes que poder Todavía peor ¿No? Tienes que poder Guau Ahí va Ya va Ya entra en un nivel De violencia Donde Si no puedes Es porque eres débil ¿Verdad? Y veamos que se va a mover En el otro A través de una frase así Ajá No pues Muchas cosas Muchas muchas cosas Estoy de acuerdo Norma Contigo Dice Excelente tema Omar Ivete Un abrazo Igual un abrazo De regreso Así es Lulú Sey Saludos Reciban un fuerte abrazo Lulú hermosa Un abrazo grande Grande para ti Marta P. Castillo Muy buen tema Muchas gracias por estar En el programa Marta Viri López Hola Buenos días Aquí escuchando Muy atenta Bendiciones para ambos Bendiciones de regreso Viri Que estés muy 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 bien ¿Qué dice? Marta Alicia Gutiérrez No Ya me fui a otro programa Ahorita tú leyendo Los de otro Mientras los encuentras Deja leer unos Dale por favor Ya me fui a otro programa Esos dos no somos nosotros Oye ¿Cómo he cambiado? Yo no traigo el pelo largo Ok Regina Sánchez Saludos para el programa De Terapiarte Aquí escuchando su programa Desde Zapopan Saludos Regina Y muchas gracias por escucharnos Saludos Regina Fernanda Morales Saludos para la comunidad Terapiarte Saludos especiales Por su programa Muchas gracias Saludos Fernanda Gracias Eizar Caballero De Panamá Qué placer escucharlos Por primera vez Me enganchó su tema Saludos Y acá queremos mucho A los mexicanos Y al Chavo del Ocho Muchas gracias Y saludos Por escucharnos hasta allá Compártanos Saludos a Panamá Fíjate que Panamá Tiene uno de los grandes De uno de mis grandes ídolos De la historia Mi querido Mariano Rivera Un pitcher Que fue electo como un anime Al Salón de la Fama El único jugador Pues un saludo a los panameños Y un saludo Saludos hasta Panamá A Panamá En verdad Qué bueno que estés siguiendo Nuestro programa Gracias por escucharnos Miguel Ángel Rodríguez De Colonia Estadio Yo tuve que cambiar De residencia Y al principio Fue muy difícil Hoy por hoy Ha sido hermoso La relación conmigo mismo Claro Es muy importante Por eso Tratarnos bonito Chiquearnos Apapacharnos Comprarnos ese helado Que se nos antoja O tomarnos esa siesta Cualquier cosa Que nos conecte Con nosotros mismos Va a dar un mejor resultado Allá afuera Con los demás Mira Aquí entra también Lo que tú decías Que a veces Hay días que no podemos Y hay veces De acuerdo al sistema Tendríamos que poder Siempre O sea De acuerdo a A lo que dictan Las normas Tienes que poder No siempre se puede Y esa es la bronca Porque como no siempre podemos Y el sistema dice Tienes que poder Nos lleva a una Frustración brutal Que ahí desencadena Un montón de patologías En el ser humano Y también puedo imaginar Por ejemplo Que alguien que te dice Tienes que poder O sea Imagínate A qué escenario Se va Para poder Hablar desde ahí Y qué tanto es Cero tolerancia Y cero Permiso a fallar Y entonces El día que algo sucede Y no esté en sus manos Poder demostrar Que sí pudo Me imagino El escenario De insuficiencia Al que se mete Porque entonces Imagínate O sea A mí me hicieron pensar Que siempre debo de poder A mí me hicieron pensar Que siempre debo estar Haciendo algo productivo A mí me hicieron pensar Que no debo de desperdiciar Momentos en el día O a mí me hicieron pensar Que tengo que hacer esto Entonces ¿Cómo puede estar una persona Que tenga la ideología De que siempre tengo que poder Y le digo al otro Siempre tienes que poder No, no Sí puedes ¿Cómo que no puedes? Y entonces Cuando algo sucede Pues entonces Me voy a sentir Totalmente insuficiente Ajá Y tocar la insuficiencia En una relación Si te lleva a un lugar Un escenario muy feo Muy complejo Te lleva a tus vacíos Profundos Te lleva a tu tristeza Te lleva a lugares Que muchas veces Ya no queremos tocar Que ya no queremos ir ahí A esos lugares Porque Pues están atrás Están en el pasado Y yo Escuchaba hoy Un argumento De una azafata En un vuelo Que Sí lo Ayer le tocó Y está Está muy viral Yo creo que les va a llegar A la mayoría Pero yo creo que Que cuando ella dice ¿Por qué los adultos No disfrutan Y por qué los niños Sí? Y cuando dice esta parte De Porque los niños Están en el presente Ahí sí Ahí es donde yo creo Ahí es donde yo creo Que está realmente La solución De la vida De todos O sea Yo en este momento Así te lo voy a decir Estoy aquí en Terapiarte En este momento No estoy yéndome A ningún lado Y por eso Y por eso Es tan disfrutable El programa Para mí Porque Esta hora Yo estoy aquí Lo de hace ratito Ya no es Lo de mañana O lo de En 22 minutos Tampoco Existe Existe este momento Para mí Por eso es tan disfrutable Para ti Para mí Porque tenemos Estos escenarios Donde tenemos que estar Tú y yo En este presente Para ser funcionales Si nos están siguiendo El día de hoy Así es ¿Verdad? Entonces Creo que es una responsabilidad Estar en el presente Y es verdad Tú ves a un niño Comerse un helado Y se está comiendo El helado O sea Y lo está saboreando Y luego se le escurre Y lo pruebo por acá Y se ensucia todo Y ya no hay Pero está disfrutando El momento Y los adultos Híjole Son casi 1200 calorías Que me estoy chutando En el Híjole Y luego Me voy a Me voy a Ensuciar Y me voy Bueno Si ya te compraste el helado Disfrútalo Disfrútalo Si ya te lo compraste Es por algo Yo la otra vez Fui con Rosy y Memo Unos helados Y les digo Rosy y Memo Guillermo mi sobrino Ana mi hija y yo Y volteé con Rosy y Memo Les digo Hoy lo quiero doble Y me voy a comer Mi helado doble Y disfrutándolo Sí Y lo disfruté muchísimo Y en ningún momento Sentí ni remordimiento Ni nada No pues tú eres Toda una fitness Nosotros que nos comemos Medio helado Y subimos 14 kilos Está bien cañón O sea nuestro cuerpo No es tan Tan bueno como el tuyo Nuestro metabolismo Tengo buena genética Yo me como una hamburguesa Y me inflamo una semana O sea entonces Mi cuerpo me dice Ya no puedes comer hamburguesas Pero que estás somatizando No es que traigo una intolerancia Totalmente al gluten Entonces el pan Que contiene gluten Es el que me hace daño Entonces tengo que comerme Una hamburguesa Como las de un restaurante Muy bueno Y muy rico Que las venden Como fitness Que las ponen Con lechuga Cuando me como una hamburguesa Así No me duele Nada Entonces yo ya sé Fíjate Yo ya tengo la sabiduría De que si me como algo Me va a doler Por eso te digo Y la sabiduría es Salaste la creencia también ¿No? Y la sabiduría es No resolver el problema Evitarlo Y creo que En esa sabiduría es Evito el problema Porque sé Que me va a durar Esos cuatro o cinco días Aunque la hamburguesa Esté muy buena hoy En cuatro o cinco días Voy a estar padeciéndolo Me hiciste recordar A mi hijo que decía No, este pan no Y así no Y que es que me da glutenazo Es que en verdad En ese momento Pero le daba como tipo Náuseas Yo no pensé Que yo fuera a desarrollar Por mi adicción al pan Qué bueno que yo no Esa parte del gluten Pero Pero ya cuando Llega Tienes que solucionarlo ¿No? O sea, está bien quejarte tantito Ah, ya no me puedo comer El pan que me gustaba Y Y dices Bueno, modifico Modifico con otros panes Modifico con otras maneras Con otras harinas Así es Hay opciones Hay opciones En todo se puede modificar En las relaciones de pareja Y sí Tendremos que identificar Qué es sano Y qué no es sano Entonces A ver Tienes por ahí Tengo dos más Paquita Godoy Saludos Y me encanta su tema Lo tengo en volumen alto Para que lo escuche mi marido Y que le caiga el 20 Saludos Paquita Sí Mándaselo a todos tus compañeros Amigos Y al que te caiga mal También Mándaselo Es que recordemos Que alguien puede estar necesitando Escuchar esto Entonces a alguien Si les nace Y si recuerdan Ah, es que fulanito Pues compartan A lo mejor están necesitando Esto que hacemos Con tanto cariño Qué importante Identificar dónde estamos Así es De ahí ¿Dónde estamos parados? Parte La modificación Sé dónde estoy parado Porque el vértigo es feo Camino ¿Verdad? De aquí ya puedo caminar Ya sé para dónde Encuentro ya Puedo elegir un rumbo Pues me voy a caer ¿Verdad? No, y vas a estar Totalmente Mareado Y no vas a poder estar En el aquí y en el ahora No, y qué horror Entonces Por eso tan importante Identificar dónde estamos Sí Y Que dónde estamos Para no meternos en broncas Ha sido una elección De nosotros mismos Así es Sé el lugar donde estés Porque me vas a decir Ay no Yo no creí Que esto se fuera a convertir En esto tan feo Que vivo todo Ah bueno Pues ponle un alto Exacto Entonces Haz algo para modificarlo Que ya no te estés quejando De eso que estás recibiendo Una vez vi una postal Que me pareció como fuertecilla Pero me parece que es importante Dice No te gusta el lugar En donde estás Muévete No eres un árbol Exactamente Entonces Tenemos esa capacidad De poder elegir Y esa capacidad De movernos Hacia donde Más nos convenga Y si te conviene Por la situación Que solamente tú sabes Pero decides Pues no te quejes No te hagas la vida De cuadritos No te quejes O sea si vas a Si vas a decidir Quedarte Pues quédate Pero de la mejor manera Por supuesto Donde no te estés lastimando Tampoco a ti mismo Así es Totalmente de acuerdo Porque Pues tus resultados Son Pues las decisiones Que tomaste previas Ah Exacto No hay Por lo que haya sido No hay otra manera De llegar a ese resultado Por las personas Por lo que haya sido Pero no hay otra manera No hay otra manera No ¿Por qué tengo ese resultado? Pues por las decisiones Que he tomado en mi vida Ah Entonces ¿Quién es responsable? Totalmente Como diría el pollo 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 Y Andamos ahora Tras unos buenos Chascarrillos ¿Qué va a decir La gente de Panamá Que nos está No va a entender No va a entender Tus chascarrillos Así nos entiende Este Sí Yo soy Totalmente Responsable De lo que elijo Y de mis resultados Así es Tan tan No hay más Te gusta Quédate No te gusta Haz lo necesario Para quedarte No puedes quedarte Porque el otro no quiere Pues tendrás que ir Simple Al siguiente Ah pensé que me ibas a saludar El segundo es Relación abierta Descripción Aunque existe un vínculo afectivo Entre las dos personas Ambos acuerdan La posibilidad De tener relaciones sexuales O emocionales Con otras personas Sin que esto afecte Su relación principal Ejemplo Una pareja que Aunque comprometida Permite encuentros sexuales Con otras personas Siempre que haya transparencia Y se respeten ciertos límites Qué moderno Ay jole Qué difícil O sea Qué moderno Yo lo veo y digo Qué foda Qué moderno Qué evolucionado Alguien que puede Con eso Y mis respetos Para el que pueda Con algo así Pero qué Qué complejo O sea Porque tienes que romper Todas tus creencias Muchos de tus paradigmas Para poder entrar a algo Así Poderlo disfrutar Y puede ser O que tengas Muchísima seguridad O muchísimo miedo ¿No? Las dos cosas Porque Te acanijo Ajá Entonces Pero Qué aplaudible Que alguien pueda ser honesto Al hablarlo así Yo en este momento Elijo esto contigo Y como bien dices tú Si les funciona Y que alguien sea honesto Y diga Yo elijo Tener esto contigo Si te favorece Qué bueno Y si no No pasa absolutamente nada Habrá quien si quiera Habrá quien si diga Ok le entro a esto No le entro a eso Pero todo tiene que ser consensuado Y honesto Ajá Pero El mundo No está preparado Muchas veces Para la honestidad Por eso mucha gente No dice Las cosas Por eso mucha gente Se las calla Por eso mucha gente Oculta muchas cosas Pero no porque lo oculten Desaparece Ajá La historia se está escribiendo Y no por no decir las cosas Quiere decir que no existen O que no van a salir Es mejor la transparencia La honestidad Y la comunicación asertiva Eso los va a llevar A tomar decisiones Y no se van a tardar tanto Como una vez Me acuerdo que en diciembre Que estaba Estuve con León Con Rosy y Memo Una semana Y yo le decía A Memo Mi cuñado Le pregunté Qué consejo me daría Para lo que venía para mí ¿No? Ya separada Ya esto Lo otro Este Y me dijo Nada más No te La siguiente vez No te tardes Tanto en irte Ok Y entonces Sí O sea Si estás en un escenario Donde no es sano Pues Desempaña bien tus lentecitos Y toma decisiones Favorables para ti Ok Sí Muy buena recomendación Porque a veces Nos tardamos mucho ¿Verdad? Sí Oiga Y la vida se va Así es Y la vida La vida se va Y Y Y bueno Hay que aprovecharla ¿Verdad? Hay que aprovecharla Hay que vivirla Y yo creo que Entre Más edad Más posibilidad De vivir el aquí Y el ahora Sí Más consciente Yo creo que Más valoras Futurizar en este momento Para mí Es como Hasta ridículo Porque digo Ay no sé si mañana Ahora sí no sé si mañana Vaya a estar aquí O sea no sé si en cinco años Yo no sé mañana Entonces Yo aquí En este momento En este presente Vamos disfrutando Y es lo que me A mí para mí Por lo menos Es lo que más me funciona ¿Verdad? Este momento Este presente Dice Marta Castillo Un buen fin de semana Pasé Muy lleno de emociones Y por fin Morir a lo que fue Y resucitar a lo que es hoy ¿Verdad? Ah te acuerdas Que nos dijo que ver A un curso de algo A un retiro A un retiro Entonces Qué bueno Marta Siempre tiene que morir Una parte nuestra Para que viva Una diferente Así es Entonces Muere una parte Y renace otra Qué bueno que le des Vuelta a esa hoja Y que empieces a escribir Un nuevo capítulo En lo que viene Para ti Y esto Para ti y para todos ¿Verdad? Sí De repente hay que darle La vuelta Y hay que estar seguro Si le quieres dar la vuelta Todos estos tipos De cursos Las terapias Todo esto Nos dan claridad De Es momento de cerrar O falta algo todavía Y a veces dices Bueno todavía me falta algo Entréguese al 100 Para que compruebe Si tú estás seguro Que ya Dele la vuelta Y continúe Un nuevo capítulo En su vida Marcos Antonio Que no nos había escrito Fíjate Lo había extrañado Ah sí es cierto Siempre nos escribe Marcos Antonio Contreras González Saludos desde Sacualco Saludos mi querido Marcos Saludos A veces solo nos ponemos En el papel de víctima Saludos Así es El más cómodo Es el más cómodo El más cómodo Pero recuerden también No te hace responsable De nada ahí Exacto Es decir Responsabilizas al otro Es una forma muy cómoda De no responsabilizarte Porque el otro me hace Y entonces estoy en una zona Muy cómoda De manipulación Total Total Y quien victimiza Manipula Entonces Sí Qué gusto que estés En el programa El día de hoy Jessica Moreno Buenos días a ambos Excelente martes Gracias por compartirnos Esos temas Que son muy importantes Sí Jessica Saludos también Para ti Buen día Y sí Sí son Pues muy importantes ¿Cómo no va a ser importante Identificar dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Y cómo nos estamos relacionando? ¿De qué forma estamos en el vínculo? Sí Entonces Estamos como en la relación Me da o me quita Relación monógama Luego La relación abierta Y cuál sería como la tercera Y déjale dos saluditos Que luego se van a ir Tenemos más Luis Fernando Saludos a toda la comunidad Terapiarte Saludos Luis Fernando Saludos Y el último dice Hilda González De Tlaquepaque Yo antes tenía una tos Peor que un perro Y desde que digo Lo que siento y pienso Me desapareció esa tos Así es Es un acto reflejo para decir No hay que quedarse con nada Saludos Así es La tos Eso significa Que me estoy guardando Que no sé cómo sacarlo Pero Pues La mejor manera de sanar Es hablar Exacto Es decir Entonces Por eso tan importante Externarlo ¿Verdad? No quedárnoslo ¿Tienes algo más por ahí o no? No Ya Ya me voy al tres Este Dice Ah tú tienes más Eh Pocas personas Se hacen responsables De sí mismos En una relación Dice Jessica Y Sí Por eso Tenemos la oportunidad De conocer A un ser humano Un preámbulo De cuatro a seis meses Hasta nueve meses Para identificar Cuáles son sus maneras Sí Jessica De quién estamos hablando Quién es Y a partir de los seis a nueve meses Poder elegir Si realmente vas a poder compartir Con alguien que ya sabes quién es Y otra cosa Si además Tú permaneces con alguien Que te das cuenta Que le cuesta trabajo Responsabilizarse de la relación Habrá que revisar Qué es lo que te tiene ahí Porque si aún así Sabiendo que no lo va a hacer Decides quedarse Decides quedarte Pues habrá que ver A qué se debe La necesidad de quedarte Con alguien que no se responsabiliza Necesitas cargar a las personas Habría que Revisar cómo son los vínculos Para que sea algo favorable Y no algo que te perjudique Ok Tiene usted más No, ¿verdad? No, ya terminamos Nuestros saluditos La tercera y última Por el tiempo Creo que va a ser la De la que podamos hablar Es la relación poliamorosa Poliamor Descripción Se caracteriza Por la posibilidad De tener Múltiples relaciones amorosas O emocionales Al mismo tiempo Con el consentimiento Y conocimiento De todas las partes involucradas Se basa en la transparencia La comunicación Y el respeto Ay, perdón Este Me dio risa Pero bueno Una persona Que mantiene Una relación amorosa Profunda Con dos o más personas Simultáneamente Con el acuerdo mutuo De todos Ok Demasiado para mí Es muy De De formas De otros lados ¿No? Sí O sea Como no encaja En nuestro En nuestra creencia Religiosa Ni en nuestros conceptos Latinoamericanos Pero si nos vamos A otro lugar Por supuesto Que sí encaja En Medio Oriente Encaja totalmente En la India En los árabes En todas estas cuestiones Es algo Normal De hecho Hasta se aplaude ¿Cuántas relaciones Tienes De acuerdo a la capacidad Material que tienes Para poder mantener esposas Y tienen hijos Y tienen múltiples esposas Y les dan Todo lo necesario Cada una Y todos están de acuerdo Por eso es De acuerdo al sistema De acuerdo a la creencia Probablemente Si llega Un árabe Y te dice Sabes que te voy a dar Todo el dinero del mundo Y todo eso Pero tengo otras cuatro esposas A la mujer Dicen Sabes que sí está padre Pero no encaja con mi creencia Yo no quiero eso Ah ok Entonces no eres tú la indicada Vamos a buscar Quien sí quiere algo Exacto Poliamoroso Exacto Para todo hay gustos Y sí Es una de las cuestiones Que van Como Que se contrapone Totalmente A la parte monógama Exacto La monogamia El polo opuesto Acuerdo Entre dos Poligamia Un poco más De naturaleza Humana Pero Que tiene que ser Acordada también Sabes que Yo a mí me gusta Tener cinco parejas Y Pues tú debes de saber Que tengo el tiempo Nada más De mi cien por ciento Que tengo libre El veinte por ciento Para ti Porque esa es La manera poliamorosa Es lo que te toca Ajá Y al otro dirá Ah ok Este con eso me Me basta y me sobra Me es suficiente Y Todo Basado en acuerdos Puede ser funcional Y si tú al otro ser humano Le das a entender Que con poquito tienes Poquito te va a dar Porque si dice Si este ser humano Con poquito que le detiene Entonces yo para que me forzo O me esfuerzo En darle más Si me está dando a entender Y a través de sus maneras Y comportamientos Me doy cuenta Que con poco tiene Pues poco tendrá Ah no También hay que ver ahí Cuánto nos queremos Para saber cuánto merecemos Y hacia qué escenarios Te estás metiendo De acuerdo al amor Que te tienes Sí Y yo también diría Que va de acuerdo También a A A la parte Evolucionada en ti Al acuerdo que tú tengas De Contigo mismo De lo que eres capaz De negociar Y lo que no eres capaz De negociar Pero no te quedes En una relación Por miedo Ah si no Creo que ahí Sería Lo más complejo Muy triste quedarte por miedo Un tipo de relación Que sea Quédate porque Ok Acepto tu poliamor Y cuando te vea Te voy a disfrutar Al cien Quédate Si vas a hacer eso Pero si vas a estar En el miedo totalmente Todo el tiempo Porque no está Porque no puede Porque no te ve Porque no es Porque no te quedes O sea No te quedes En una relación Que vas a padecer No te quedes En una relación Que vas a padecer Una relación Que te desgasta Ahí no es Ahí no es Una relación sana Te nutre Te sientes Compenetrado Acompañado Escuchado Oye necesito Decirte esto Y sabes que te está Escuchando Que puso la oreja Todo lo que da Porque sabe que Necesita ser escuchada Ahí sí Ahí quédate Y quien quiere estar Está Exacto O sea quien quiere estar Está y tiene muestras Que Sí es fácil Que se identifican fácilmente Es fácil identificarlo Y lo hace Y no le cuesta tanto trabajo Y se crea sus tiempos Y bla 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 ¿Verdad? Entonces pues estamos llegando Al final ya de De la emisión del día de hoy Y nos queda un montón Bueno vimos tres Pero faltan Y a mí me quedan también Un montón de interacciones Poco saludables Y sus antagonistas Entonces pues bueno Vamos a tener probablemente Un siguiente programa Sobre esto Sobre la identificación De la pareja Que para mí es muy interesante Y nos podremos tardar Uno, dos o tres programas En esto Porque sí Tenemos que dejarlo Es muy extenso Bien claro Porque sí es muy importante Van a caer muchos veintes Parte de la importancia Aquí y allá Parte de la importancia De estar En este plano Es De quién nos acompañamos Porque habla de Habla de nosotros De acuerdo a quien te acompañes Tu vida va a ser De cierta manera Entonces pues bueno Cuida de quien te acompañe Es la responsabilidad Ponle mucha atención Y elige bien A tu compañero de viaje Totalmente Entonces pues bueno Yo me voy a despedir El día de hoy Mi nombre es Omar Cabrera Fue un gusto el día de hoy Estar aquí en Guanatos FM En nuestra casa Recuerda que todos los martes Estamos por aquí A partir de las once De la mañana Mi compañera y yo Con mucho amor Hacemos esto Todos los martes ¿Por qué? Porque esto nos mantiene En el presente Nos apasiona Y nos gusta Entonces yo creo que Que si te gusta Lo disfruta Te apasiona Y te mantiene En el presente Vale la pena ¿Verdad? Invertirle el tiempo Necesario Para poder Hacernos este autorregalo Que a fin de cuentas Beneficia mucha gente Entonces si tú eres De los beneficiados No olvides compartirnos No olvides reaccionar Por favor Es una manera muy bonita En donde nos sentimos Acompañados Y como conscientes De que estamos haciendo Una buena labor Y bueno Yo me despido El día de hoy Que tengas un excelente día Disfruta mucho Tu semana Yo me despido Mi nombre es Ivette Cabrera Encantada de haber estado Este programa con ustedes Y contigo Quiero mandar un saludo A Luis mi paciente Que ayer fue de los que Tuve que reagendar Por mi migraña Y en la mañana Me preguntó Que como sigo Saludos Luis Nos vemos mañana Y muy agradecida Del programa de hoy Estoy segura Que como bien digo Nos vamos a ir nosotros Y ustedes Con muchos veintes Y con mucha información Me dio risa Que en la mañana Me hicieran a mami Pero hablen también De la mía Para no sentirme excluida En sin relación Entonces Por eso mencioné La de la relación Con uno mismo También es muy válida Y también es muy necesaria Para poder estar con alguien Y que cuando elijas Un compañero Ya tengas claro Que es lo que necesitas Y no elijas Desde la carencia Gracias por compartir Esta hora con nosotros Nos vemos la próxima semana Ya saben que estamos Todos los martes A las once de la mañana Un gusto Compartir este tiempo Bonita semana Cuídense mucho Bye Bye